¡Ya doble güey! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Doblete güey! ¡Doblete güey! ¡Ay cabrón! ¡No mames güey! ¡Doblete señores! ¡Doblete! Se pasó el lanza el vato ¡Ah! ¡Dobletón! ¡Dobletón! ¡Vine nomás! ¡Doblete señores! ¡Doblete! ¡Doblete! Vamos a ver qué sale señores Aquí andamos en el huerfanito Acá adelantito de Adelantito de puertecito ¿Cómo identificamos por la isla? ¡Ay cabrón! ¡Está picando! ¡Está picando fuerte! Por la isla esa que está ahí ¿Los debieron fueron los moradores? ¿Dónde se pega? ¡No hay aire! ¡Todo está bien! ¡Me dieron buenos mordiscos! ¡Vamos a sacar porque creo que ya se comió en la carnava! ¡No seguimos la mano! ¡Ya te fue la primera! ¡No sé qué sea! ¡Pues si le metes un cochito! ¡No sé! ¡Estamos usando un Lexa! ¡Un Lexa 47! ¡Y se soltó! ¡Se soltó! ¡Bueno! ¡Tú importa! Es un Lexa 400 con una una vara Shimano y con línea Power Pro de de 40 libras y pues de carnava estamos haciendo camarón tres anzuelos con camaroncito y desplomamos los dos guías aquí se atora se atora mucho se pegó el primer cochito y se me soltó vamos a ir por el siguiente jala bien jala bien el primer cochito jala bien el primer cochito y 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 cuando tiras ahí va, ahí va, espérate las tijeras son para eso donde quiera el cochito aquí donde quiera el cochito güey trae el camarón dale estos vatos porque no traen ah ok no pues manden a uno güey si no, quien sabe estas azadas de animales que partan un cochito güey quien sabe ¿tienes? 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 échale güey, cuando tiras se va a pegar vamos vamos, vamos a sacar joker es nomás una hora güey no mucho tiempo pochito vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Puérale! ¡Puérale cabrón! ¡Se soltó! ¡Se soltó, al wey! ¡Se soltó, se soltó, wey! ¡Se soltó, se soltó, wey! ¡Se soltó! Se soltó Este está bueno Schuster Está peleando sabroso Schuster Estamos tirando muy juntos Estamos tirando muy juntos Se nos van a enredar Se soltó Se soltó Se soltó Se soltó Sí Pero están grandes Pinchos Cochitos Eso es lo bueno Que nadie lo vio Pero aguas Están peleándose grandes Esa madre sí que atoraba Páralo fuerte Me costó mil pesos Es una Shimano Una Shimano TDR Está chingona para estos carretes Esa o una Proteus agarra Ahí viene otro Están grandes los coches Pero vale la pena Son buenas barras Orale Vamos a ver Ahí anda Ahí lo mordí Anda mordiendo Anda mordiendo El cabrón Tú serás Tú serás Morde 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 Muevas Llévatelo 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 Vámonos Vámonos cabrón Lo mal con que no se me suelta el culero Todo está bien Se está atornando el chúster Está picando No está tan grande Lo traigo de la cola Este culero Miren Cuando no estaba peleando Lo puede echar Ahí al lado Apreta la puerta Mételo menos aquí Apreta la puerta Más Eso Ya Ahorita vamos a sacar más de esa tarde Se está picando Zarozo Se metió la piedra Se metió la piedra Tiene que pasar la piedra esa Tira el chúster Tira el chúster Tengo que ir a esa madre verde Tengo que hacer una buena de pique No mucho Tráeme la pieza ¿Dónde activity Jamie? ¿Dóndeيرas? Siguentyre ¿Dónde seguirás? ¿Dónde degradation surge? ¿Dónde seguirás Doral? ¿Dónde seguirás Sip V героzas? Llevatelo igual Llévatelo igual Pues llévatelo de aquí Como quiera ¿Dónde seguirás? Condáza la puerta aquí Porque no llaman ¿Fuérblame? Doctor Llevatelo Llevaro 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 Un cartón Dos Axel Brothers Donde se esta picando wey, no mas que tire el café, yo no estoy viendo a ir wey, donde se esta muriendo wey Vamos por mas muchachos, vamos por mas Ah Donde se esta picando wey, de la escuridia, de mi interior Se atoró Se atoró Se atoró Se atoró wey Pedo Ahí viene wey, traítelo Se atoró Se atoró Se atoró Se atoró Ahora wey, me chiqueo la carnada, creo que ya me chiqueo la carnada me la chingaron pero el pique está el pique está bueno el pique está bravo están bravos ahorita los coches así cuando hay pique respiro por viaje venía? no les afloques cuando te la traigas ahí está el pique está picando está bien está bien no les afloques 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 está bien porque no hay pero sí tengo que ir Se lo robaron Uno grande tiene que caer aquí ¿Te picó? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí 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 Está mal la línea de arriba Ahí está Ahí 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 Me traje la llave Sí Ahí 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 ¡Ay, fue de tu pinche madre! ¡No, se pegó el güey! ¡Se pegó! ¡Sí! ¡Vale! Yo te traigo otro, pero se pegó. ¡Matías! ¡No sé qué es Matías, güey! ¡No se pegó! ¡Aww, Lamar Díaz! ¡Lomar Díaz! ¡Lomar Díaz! ¡Simon! ¡No está muy grande, güey! ¿No lo está? ¡No! ¿No? ¿Pero está bueno ya? ¡Doble! ¡No! ¡Doblete, wey! ¡Doblete, wey! ¡Doblete, wey! ¡Cabrón! ¡No vamos, wey! ¡Doblete, señores! ¡Doblete! Se pasó el anza el vato, ¿eh? ¡Dobletón, doble tome, chevo! ¡Viene nomás! ¡Doblete, señores! ¡Doblete! 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 ¡Mejor aquí! ¡Nomás déjenme los camarones! ¡No los desperdicien! ¡Ey! ¡Simón! ¿De dónde hicieron? En la trompa. ¡Muy bien, señores! ¡Sí! ¡Es un doblecito, señores! ¡Es un doblecito! ¡Vamos por más! ¡Sí, le pegamos nomás! ¡Ahí, sienten! ¡Güera, culero! ¡Ahí viene otro, señores! ¡Viene otro, señores! ¡Viene otro, señores! Otro más señores ¿Dónde lo pongo? ¡Ahí te va! ¡Mete la mano aquí fuerte! ¡Lo más fuerte que puedas! ¡Ya chalala! ¡Mete una cerveza de paso, por favor! No se mueva Si no te chingas, te destruyas y te puede morir ¡Una cerveza, por favor! ¡Vamos a ver señores! ¡Se me enredó! ¡Se me quedó! ¡Me duele mi chavo! 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 ¡Está bueno este chuster! ¡Está bueno! ¡Está chingón! ¡Está chingón ese Cochitina! ¡Está bueno cabrera! ¡Vamos! ¡Está el primero! ¡No me lo dejes! ¡Dale! ¡A huevos que sí cabrón! ¡A huevos! ¡Oh la bestia! ¡Está bueno la bestia! ¡No que no! ¡No que no se acaba! ¡¡Viento! ¡¡Agua! ¡Mientos unacarrados! ¡Bueno ese cabrón! ¡A huevo que sí cabrón! ¡Ya lo traes a la amiga! ¡Ahí lo traes! ¡A la casa! ¡Dale, dale! ¡Ya lo traes! ¡Ya lo traes! ¡Que fuera! ¡Vámonos! ¡Ya brinco! ¡¡Ya brinco el carco! ¡Ya brinco la piedra! ¡A brinco la piedra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya brinco la piedra! ¡Venga! ¡Ya brinco la piedra a ver! ¡Ya lo traes! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡V大家! ¡V bounce! ¡Echelo para acá! ¡Echelo para acá! ¡A qué ponla! ¡Eso! ulatorio ¡No lo sueltes! ¡Está bueno este animalito! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No lo sueltes! ¡Venga, venga, venga! ¡Está grande! ¡Está grande, está grande! ¡Está grande, está grande! ¡Está grande! ¡Mantalo rápido! ¡Mantalo rápido! ¡Mantalo rápido! ¡A hueón! ¡Mira lo más que chulada! ¡Está peleando este cabrón! ¡Mantalo rápido! ¡Mantalo rápido! ¡Es que este es un buen punto! ¡Desde ayer se lo dije! ¡Este punto está bueno! ¡Nos quedamos de aquel lado! ¡Está bueno! ¡Por ahí! ¡Como así yo creo! ¡Pero entre los que... ¡Este pato también sacaron varios! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mantalo rápido! ¡Mantalo rápido! ¡Mantalo rápido! ¡Ya te apraza el descanso! ¡Este está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí está, señores! ¡Sigue saliendo, miren! está peleando pero machi we no se que tamaño sea pero pero el que esta bueno esta bueno esta bueno esta mas o menos esta mas o menos esta mas o menos pero ahi estan pecando que onda lo despasamos o que? ya no tenemos carnaja we hay que calarnos siguen saliendo de buen tamaño vamos a darle